¿Qué es el momento de la recuperación del país? ¿Qué es el momento de la recuperación del país? ¿Qué es el momento de la recuperación del país? ¿Qué es el momento de la recuperación del país? Por tanto, aquí se van a escuchar todas las voces y se va a abrir un proceso de diálogo.